como muy buenas amigos bienvenidos de nuevo a feitos el en soy tan abón y aquí tenemos a nuestro superviviente has que al cargar la partida nos ha traído aquí a lo que viene siendo la base que conquistamos y limpiamos ya de putrefacción y de corrupción esta torre que está justo enfrente de lo que viene siendo nuestro campamento principal que lo tenemos aquí ya habíamos construido un par de cosas guay habíamos ido a lotear lo que viene siendo un poquito de la falta de la izquierda y me gustaría limpiar lo que nos queda el resto toda esta zona coger estos recursos naturales que todavía tenemos que este mineral esta madera por aquí y limpiar este par de corrupción y seguir llenando para eso ya que no lo tenemos aquí si lo tenemos aquí tenemos el trinio y podemos ir desde aquí montamos vienen los perros mágicamente y nos sacan abajo perfecto oye mira esta mecánica me gusta mucho más que cualquier otra que nos saquen vamos por la roca así por lo difícil espérate un momento agárrate los piños que me parece que tenemos el inventario tenemos inventario bien como vamos pedra de test vamos un poco peta de test la verdad es que podríamos haber ido a aligerar me cago en la puta eso no tenía en cuenta de temperatura además estamos un poco en la puta mierda o sea que vamos a vamos para allá vamos cachorrillos vamos a volver necesitamos volver bajar un poquito lo que viene siendo la temperatura que la tenemos a la mierda también estaría bien comer y vaciar que me parece que si dejamos aquí en lo que siendo los suministros generales se comparten o sea que por ese lado podemos vaciar inventario y me parece que también el trinio lo tenemos un poquito sobrecargado cabra por la puerta tenía sin problemas si con dos cojones y se mueve solo en la dirección porque yo solo estoy apretando hacia delante ellos van en piloto automático ahora mismo que de hecho me imagino que estará metido que vayan a la torre si lo dejáramos solamente caminando hacia adelante bien y así nos evitamos el tener que empezar y aparcan prácticamente y todo así es que es la puta hostia vamos a ver aquí un momentito arriba que tenemos las provisiones y tenemos una fogata hecha para que nos baje aquí estamos calenticos o sea que podemos ir vamos a las reservas generales que estos son compartidas con las que tenemos allí en casa recordemos con lo cual vamos a empezar a hacer un quitarnos cosas esta flecha la podemos quitar esto no esto si esto si esto si esto de más perfecto esto podríamos de hecho hasta usarlo para bajar un poquito la comida y vamos a calentarnos ahí al buen fuego pero antes vamos a vaciar lo que viene siendo el trino que me imagino que todavía llevará las provisiones no abre el trino al tener que abrir perfecto esto es una reserva de trineo perfecto vamos a todo lo que podamos y es prácticamente lo que tenemos de inventario o sea que es cojonudo vamos de vaciar y al trineo me hace fresquete estamos un poco en la puta mierda con el fresquito deberíamos y vamos a entrar en calor porque si no estaremos jodidos todo esto que es comida fuera esto fuera estas flechas también a reserva y todo lo demás me parece que ya podemos meterlo ya lo podemos meter de tirón fuera a todo por saco y vamos a la buena lumbre a entrar ahí un poquito vuelta y vuelta como si fuéramos una croqueta nos vamos a sentar y vamos a echarle una siesta para que vaya más rápido el tema aquí nos baja a tope vicentín y yo creo que en cuatro horas vamos a entrar en calor igual nos topamos con alguna ventisca que es una puta mierda esto de la ventisca pero necesitábamos quitarnos lo que viene siendo la condición del frío creo que están flotando y con las manicas abiertas porque no parece de momento que vaya a ver ventisca vamos a coger a los perricos que vuelvan si pueden dar la vuelta imaginemos que si les va a costar y vamos a retomar el camino para ir dirección oeste abajo y poder lutear todo lo que nos queda en aquella zona esto ya lo tenemos libre de corrupción tenemos a los con sus dificultades me imagino que estarán pasando los pobres entre caza recolección y etcétera pero tienen que ir haciéndolo ellos solos tenemos una cabaña y un poquito más por construir allí a ver si a la hora de volver ahora cuando lo tenemos todo lo que tenemos que lutear volvemos a la base principal y vemos cómo ha avanzado el tema porque nos interesaría en lutear todo lo que podamos ahora e intentar a ver si podemos hacer alguna pieza de segundo nivel de tier 2 para la aventura porque hacia el oeste vamos a poder pero hacia el este las cosas se van a complicar bastante tenemos unos enemigos jodidamente fuertes no he pasado muchísimo más del este hecho cuando volví a jugar la primera vez llegué un poquito esto de aquí del oeste me lo limpie también y en el este llegué a la primera zona entera me parece que limpiarla en la provincia de digamos como si fuera la provincia en la que estamos pero ya no hice nada más así que todo demás será desconocido para todos vamos con el trineo eso no me ha gustado como sopla parece que está empezando un poco a que la ventisca se está levantando y no tenemos nada para remediar el tema igual le hemos hecho mal y nos va a pillar una ventisca y estamos un poco foquet y en la mierda vamos a pasar de éste a los perricos pasar de él vamos directamente a lo que viene siendo la corrupción no sé si están cansados o es que viene la ventisca corre corre vamos a ver insensatos me estáis viendo que me hay tenemos un prepucio los ajados animalicos aquí vamos a encargarnos de este hijo de la gran puta no no eso es lo que quería gracias encima nos comemos el este todo por no marcarlo porque si hubiese marcado yo creo que ganábamos tiempo y dinero vamos hacia a toda a toda la corrupción por donde coño podemos pasar de esta corrupción parece que está chapado totalmente no me jodas tiene que haber alguna entrada aquí la hay nos deja pasar el prepucio en la vagina vamos a ver venga venga ese clic izquierdo sin compasión sin compasión no es sólo escuchar muy cerca creo que lo sabía y ese más todavía me cago en la hostia es un adicto al clic y no me gusta dejarlo para atrás venga 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 lo mejor es que tenemos que empezar desde el principio vamos a acabar con la corrupción en esto ha destruido mi red roja pero seguramente sí recogemos todo esto registramos la mochila nos vemos un punto de morra ya que la morra ya siempre es vital en este juego fragmento vale como veis aquí acaba el camino hacia el oeste no tenemos más hay un pedazo de muro de piedra con lo cual estamos superditados a tomar otra dirección vamos a echar un vistazo de el chungo tenemos el trineo y poquito más a ver si encontramos un poco de leña por si tuviéramos que hacernos un refugio o alguna otra cosa que me parece que va a ser camino espérate espérate magnífico que tenemos árboles aquí correcto tenemos árboles de un chungo pero primero chicos me gustaría echar un vistazo a estas ruinas que aquí tenemos algo para coger de luz ahí tenemos un poquito de morra ya o comida madera y una cosa ni la otra y aquí tenemos una falquitrera para registrar a ver que no nos sorprendan nos llevamos un poquito de plantas nada importante para la luz de mierda la noche nos va a alcanzar obviamente vamos a matar a ese cabrón que tiene ahí madera sana y nos la vamos a agenciar vamos a bajarnos aquí a ver este cabrón que no nos quiera atención corre 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 que viene corre que viene a la acpa vamos a recoger todo lo que podamos porque aquí hay un montón de leñica leñica buena vamos a cortar un árbol para que ya lo podamos talar son estos los árboles no está en la zona o me estoy rayando yo dónde estamos la zona tenemos justo atrás joder son aquellos árboles donde está la leña ya decía yo que la leña que raro que la línea estuviese tan lejos de puedes cortarlo gracias que la leña estuviese tan lejos de los árboles sanos llegó la noche o el eclipse no tenemos sano no tengo claro esto no lo llevamos y ya podemos fabricar deberíamos de poder y esa lo que vamos a hacer coger todo lo que nos deje por aquí un poquito madera sana aquí tenemos el trineo allí y tenemos unas cuantas cositas más ahí delante sobre todo eso me parece que es otro prepucio de estos no ahí tenemos vale ahí tenemos un poquito de mineral que también podríamos darle y que ya nuestros seguidores lo pudieran coger ahora lo que pasa es que ya no vemos mucho a ver en cuanto aparezca un poco la luna que nos ayude o lo que tenga que salir por aquí porque si no estaremos espete igual está aquí tío estamos dando vueltas vale vale es aquí mismo no me jodas vamos a extraer a coger un poquito de material quería que estaba por el otro lado de la montaña madera y morraya perfecto y vamos a extraer para lo mismo para que nuestros seguidores ya puedan venir aquí tranquilamente a extraer ellos nosotros llegamos un poquito de cobre y la zona ya exacto se ha puesto en azul con lo cual ya podemos nos queda eliminar esta corrupción de aquí dar una vuelta para ver que podemos luchar por aquí eliminar la corrupción y de camino a casa y ya está y ya están hasta los perricos que los he perdido ahí están está cortando madera aquí todo el mundo se está poniendo las pilas que es lo que necesitamos ahí tenemos unas cuantas cosas pero necesitaríamos exacto dejar en el trineo cositas vamos a utilizar eso no sé qué he hecho parece que lo tirado en parece que tira la comida toquete de los cojones no no gracias monta avanza bájate perfecto con la comida gracias qué mal vamos a ver quería comer y ahora me gustaría dejar los objetos por favor en el trineo efectivamente son todos estos lo que nos permita llevar dentro fuera y ahora sí podemos volver a hacer uso del trineo muy bien chicos ahora sí vámonos hay por ahí algo de momento aquí en la antena está parece que sí let's move aquí tenemos algo que nos puede atacar ha recibido la bendición del fragmento de un fragmento nutritivo de puta idea la primera que me lo dicen rompemos esto que no nos sorprendan raro es estaba registrando campeón porque has quitado la mano de dentro registra leña cataplasma y una antorcha perfecto teníamos algo más por aquí cerquita verdad que había brillado ahí unas cuantas plantas vamos a ir a por ellas porque todo es necesario evitar aquella caseta también tendrán cositas dentro y nos van a ser todas o sea aquí el loot es fundamental coger todo hasta una misera planta que salga aquí nos va a salvar la vida allí tenemos me parece que lo que viene siendo si la corrupción y en la parte de nuestra derecha allí en aquella antena seguramente haya alguna otra cosilla así que vamos a adelantarnos a lo que podamos la corrupción ya se está extendiendo hasta aquí vamos a dejar a nuestros compañeros aquí a a la buena vera de esta estructura aquí tenemos un poco de luz vamos primero por la corrupción a ver dónde podemos hacer una entrada triunfal y que nos mate momento por aquí cuidado que esto va a explotar cuida con los la época de la puberta es muy mala nos ha atacado un malo nos acabamos de comer una lagba porque sí no me tires cosas no me tires cosas para ya con los granetes y todas estas mierdas que me estás tocando los cojones vamos a barrer la corrupción de una puta vez venga 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 registramos se ha quedado todo un poquito más tranquilo el pasillo cogemos la borralla que es lo que nos interesa también vamos a coger todas las esencias místicas que hayan soltado tenemos un montón de cosas por allí tenemos el trineo plantitas una entrada allí en una caja un montón de cosas perfecto perfecto nos ha bajado un poco el tope de vida total pero nada preocupante tranquilos chicos ya nos vamos a ir ya no vamos a ir tranquilidad nos queda limpiar por aquí un poquito unas cuantas flechas de mierda fíjate vaya el look más penoso que por aquí allí tenemos y allí también tenemos allí plantas y allí hay algo más apetecible la verdad en la casa también tenemos cositas chulas vamos a dejar aquí para que haga un poquito de stack lo que llevemos que se pueda amontonar las flechas por ejemplo y esto también la antorcha inclusive también si cabe cojones vámonos a por lo que hay aquí y en la pared cercano al límite del mapa en el oeste eso es un enemigo no es una cosa para luchar creía que era el enemigo pero no vamos a coger todas plantitas un falso unicornio muy plaga tenemos esto vamos a investigar por favor gracias a ver cuentas soy majo qué proverbio en la galletita china de la suerte este sitio estaba yermo mucho antes de mi llegada qué pasa estás justificando que lo estás dejando peor todavía ahí tenemos cosas allí también y vamos a ir a pata tampoco nos vamos a volver si varitas de estar cogiendo a los puñeteros lobos cada dos por tres esto no sé qué es aquí porque sí qué cojones es todo esto no los hagamos cogido cosa más rara estamos un poco de estamina y cuidadito a quien está extrayendo mineral estamos agotando todos los recursos mientras que estamos de expedición que no pasa nada les daremos estamos a cosas que nos suben tenemos a la mitad lo del calor corporal estamos un poco para que tener ese sentido joder mira a ver la oscuridad total madre mía la oscuridad total y vamos a tener que medio esperar vamos a usar un poco la visión porque teníamos por aquí cerca hacemos un 360 rápido vale ya está ya está amaneciendo creo que está amaneciendo vamos a hacer un 360 con los perros que no sé ni dónde están los perros ahora vamos a ir a aquellas cositas venga a pasar por la torre por debajo podéis no marcha atrás no no podemos ir por aquí vale está volcado podemos sustituir dónde va no no quiero sustituir quiero subir podemos subir un sustituir vale ahora como se queda mal encalado se ha encarado le podemos decir que vaya allí efectivamente ahora ya lo han puesto bien por fin esto esto antes era una locura vamos a ver queréis poner bien el trineo que de hecho tenemos venga por favor saca el trineo bien ahí ya estamos encarados que hay muchas zonas en las cuales es complicado cuidado que nos llueve mierda tenemos hasta la muerte justo encima que nos quiere abrasar el día y me parece que se viene tormenta ya está soplando el aire con fuerza aquí igual sí que podemos echar un vistazo antes de irnos qué sorpresas tenemos aquí ahí estamos levántate muchacho vamos a verás gracias vamos a marcarle muy bien evitamos cargamos mira que se cubre el hijo de puta pero el golpe techo te lo llevas porque el techo si que no puedes evitarlo si le damos con esto estamos un poco jodidos porque ya no nos queda mucho más que esquivar esquivamos porque si no estamos en la puta mierda y ahora mismo deberíamos esquivar y golpear perfecto si quiere cubrirle el guantazo cubrir amigo está débil y va a descansar perfecto descansa todo lo que quieras jim te lo mereces un buen botín aquí es aquí es el que estamos hablando de cositas ya medio potentes equipa del arma fragmento calefactor hemos cogido calefacción que es esto vamos a registrar esencia mística por aquí muy bien y creo que prácticamente ya tenemos toda la zona nos ha quedado algo ahí atrás y me está dando un poco de rabia haber dejado aquello atrás y vamos a echar un vistazo a ver perico volver exacto dar una vueltecita madre mía vaya 360 que se acaban de marcar el trineo imposible campo a través porque me parece que estaba detrás del hielo en aquella gruta y vamos a ver qué es vamos a dejar los chuchos aquí no nos fiemos mucho de lo que hay aquí dentro vale 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 no te vayas para atrás amigo vale de verdad tío vale se va a tirar contra nosotros no se va a tirar contra nosotros menos mal que no salga por porque no teníamos estamina vaya vaya combate de subos que acabamos de tener ahí total para una cataplasma y me parece que una antorcha perfecto guarda esto este cabrón aquí se ha quedado congelado y no ha salido y ahora sí que tiramos ya prácticamente para casa porque tenemos todo sí tenemos toda la zona limpia del oeste perfecto vamos a volver a la base principal y a ver qué podemos hacer por ahí no 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 venga avanti vamos a encarar el camino con los lobos o sea con los lobos con los perros y ya vamos al camino directo a casa por favor di que no te has quedado ahí atrapado ahora solventado esto de una manera también un poquito ortodoxa toma por culo eh te ponen el camino te haces un pequeño teleport y ya está es bastante complejo meter las mecánicas de una física como puede ser los trim el trineo junto con los perros junto con los objetos de colisión que puede que hayan en el mapa vale porque cuando vamos por el camino aquí facilísimo pero claro evidentemente cuando hay un desnivel acompañado por un objeto duro como puede ser una roca un tronco o algo pues la cosa se complica y es lo que en sus primeras etapas este juego era inviable llevar el trineo pero inviable estábamos todo el rato dándole la vuelta intentándolo acoplar otra vez y al final perdías muchísimo más tiempo te compensaba ir a pata a todos lados antes que llevar el trineo y ahora parece que medio medio lo han solucionado pues se levanta una niebla así que da gusto y menos mal que estamos ya cerca de casa y llevamos el trineo eso sí que no nos vamos a cansar los lobos necesitan necesitan descansar un poco y nosotros también porque estamos ya en la inmundicia en cuanto al calor corporal tiene agotado una beta de mineral y estos cabrones que van muy lento corre un poquito más y ya estamos en nuestra fortaleza del mal el mismísimo arzas estaría contento de esta pedazo de fortaleza que nos estamos aquí haciendo un seguidor confía más en ti localiza un seguidor en el campo de entrenamiento detrás de la torre localiza al seguidor en los campos de entrenamiento detrás de la torre del refugio esto es nuevo en los campos de vale vamos a ver qué pasa y no creo que sea porque quien se nos ha pirado se están volviendo locos cortando madera ahora vamos antes de que decaiga muchísimo ¿eres tú? sí esto es nuevo ¿eh? ¿será algún modo de historia? lo amaba más que mi vida Isaac era la única persona que me conocía realmente que entendía quién yo era ese día Isaac y yo nos estábamos rodeados por una horda de criaturas las otras personas en nuestra campos ya estaban muertos esta estrada estoy llena y dije a Isaac que quería ir que jagaí de momento pero ellos estaban sugeriendo nos Isaac le preguntó a mi le dijeron que me 어디ía que me que me pudo que yo tenía que ir y y se sentía empujar ese La horda y mi marido Nunca dije que lo lo amaba Solo salí Lo dejé detrás para morir Cuando me volví Isaac se rompió de los corazones ¿Verdad? Gany se acaba de sincerar con nosotros muchísimo más Contándonos que he perdido a su marido Isaac En un encuentro con los bichos estos de mierda En el cual el hombre se sacrificó por ella Y pues ahora me imagino que tendremos un vínculo mejor con ella Y no sé en qué afectará eso realmente al puñetero juego Pero vamos a este momento a dejarlo que llevamos encima Que son algunas cositas Esto no lo podíamos usar ya Así que nos va a ir quitando la salud máxima O sea, la vamos a seguir recuperando Vamos a tirar esto, esto dentro, esto dentro ¿Esto qué coño es? Corazón de depredador Sigue latiendo en completo silencio Atención ¿Vale? Y tenemos aquí un poco El tema de que me interesaría por favor que os pusierais a trabajar Para terminar tanto la cabaña Porque sois dos O sea que es vital que uno de los dos No tenemos leña ¿Quién tiene construcción? Me parece que era Jim el que tenía construcción ¿Eh? Vale Jim Jim está construyendo cabaña Perfecto Tenemos que construir cabaña Vamos a seguir vaciando el trineo Porque llevábamos un montón de leña Creo que en el trineo Lo abrimos Bueno, un montón Teníamos leña Tenemos inventario ya a reventar Ahora desde aquí me parece que podemos pasar cosas a las reservas del refugio Directamente perfecto ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto por aquí Esto por aquí Jim está demasiado débil Y va a descansar Que se tome un receso el bueno de Jim Que solo hace que ocurra el poder Eso tenemos ya hecho Nos queda un poquito De reservas Las cargamos Nos vamos a las reservas del refugio Y vamos a pasar por todo Es una lástima que tengamos que mandar a los seguidores de alguna forma a construir Y nosotros no tengamos la potestad de poder construir O sea, no podemos construir En teoría ya tenemos Ya tenemos todo Vamos a asignar otra vez a Jim Jim, tío Estás cansado Pero necesitamos que te pongas a esto, por favor Sigue construyendo la cabaña Con dos cabañas podréis descansar mucho mejor Y avanzaremos cuanto antes Han construido, me parece que lo de tres ¿Qué habéis hecho aquí? ¿Esto qué coño era? ¿Esto qué era, tío? ¡Ah, lo de madera! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Esto no lo había visto nunca Rincón de lebanista Tala, receta Perfecto Añadida cola de fabricación Podemos hacer Esto nos requiere Esto requiere Experto en Tala Esto avanzado en Tala Esto convierte en madera sana En leña Que nos conviene Esto con madera contaminada En madera contaminada Procesada Esto convierte en maderos en leña Madera tallada en leña Retorcida, retorcida procesada Madera embuida No Madera embuida Madera embuida Vale, esto a fin de cuentas Pero embuida no Vale Simplemente para transformar De un sitio a otro La madera De una forma De un estado a otro Igual que pasa un poco Con el de la comida Que era un poco Lo que iba a pasar Tampoco había mucho secreto ahí Aquí nos afecta el calúrcico Pues necesitamos A ver como tenemos los seguidores Y la expedición También tiene construcción La cabrona Entonces que se pueda construir Jim ¿Dónde estás yendo machotas? A ver Gany Gany Necesito que Necesito que alguien se ocupe de esto Habéis hecho muy bien Las Las estas Pero necesitamos Que Vamos a poner a Gany Entonces Vamos Gany Por favor Gany está construyendo la cabaña Perfecto A ver si os ponéis las pilas Y entre los dos Podemos hacer un poquito Que esto vaya avanzando Porque una de las putadas de juego Es que no nos deje Nosotros mismos Seguir Construyendo Porque nos podríamos poner Nosotros directamente A intentar construir Pero no nos dejan Exclusivamente Lo tienen que hacer Los putos seguidores Todo esto Y Les da una Gany Está demasiado Tiene que descansar Perfecto Se está construyendo Se está construyendo ¿No? 29% 31% Vale Tenemos a Gany Que ya se está incorporando A las tareas de construcción Bueno Se ha quedado ahí Mientras que me sube el porcentaje Como si te quedas ahí atascada No es problema Saca martillico Vale Perfecto Teniendo ya las dos cabañas Ya tenemos los dos seguidores Con cabañas Que eso está de puta madre Tenemos el rincón de lavanista Lo de la alimentación Y Este también es fundamental Para pasar a tier 2 Los objetos que tengamos Y lleva tocando Hacer expediciones al oeste O sea al este Fuimos hasta aquí Para coger Para coger a Gany Vale Pero nos hemos dejado Todo esto Por lutear Y tenemos que lutearlo O sea que Haremos una pequeña ruta De sur a norte Cruzaremos la frontera De la provincia Donde cogimos a Gany En el puente Que también tiene una muy buena zona De luteo Tendremos que seguir limpiando Hasta llegar Igual que esta torre Aquí hay otra Y tenemos que liberar El siguiente La siguiente Es esta Y ya puedes pasar Un poco a lo que viene siendo El norte Que el norte Han metido cositas Porque no me acuerdo yo Esta zona Si que me la hice yo Cuando el juego Todavía estaba en una fase Muy verde Pero no he pasado No he pasado más allá No se lo que habrá Sé que son unos túneles Como de estaciones de tren O sea de vías Para pasar a la siguiente zona Pero no tengo Ni puta idea De lo que habrá Pero obviamente Vamos a tener que pasar Con mejor equipo Que el que llevamos Me imagino que para esta provincia Todo lo que podremos fabricar De nivel Incluso uno Con aquella cabaña Nos va a valer Pero por el resto No Como lleva la caballita Vamos a comer Que estamos un poco En la mierda Perfecto Pues ya tendremos la cabaña Nos iremos a Procedemos a Lutear todo aquello Al mismo tiempo Que esperamos Que esto se fabrique Así cogeremos más recursos Y seguiremos avanzando Junto en la base No sabía yo Ha sido una grata sorpresa Lo de mejorar las relaciones Con los seguidores Mira ahí Los perricos Los perricos Que se levantan Cuando se acercan Que pasa Que pasa Que os ponéis contenticos No os puedo acariciar Ni nada Una putada Aquí no podemos hacer Nada más Podemos sentarnos Montar Sustituir el trineo Y ya está Y las reservas De la base Pues lo dicho gente Vamos a dejar por aquí El capítulo Con nuestra fortaleza Infernal de hielo Vamos a proseguir Con ese interenario Con esa forma De proceder El siguiente capítulo De darle un buen like Compartirlo Y suscribiros Para todos los que no Estéis en el canal Para seguir creciendo Y seguir trayendo Fight to Silence Y muchos más Otros juegacos Al canal Un saludo Y hasta otra Gamers ¡Gracias!